Música Ellos trabajan duros, soñando regresar un día cuando Cuba se ha ido. A mí no me interesa volver a ir a mi serie a donde vivía, pero se lo digo siempre, este es mi país. Yo nunca me propuse transgredir nada con Martín, ni transgredir, ni criticarlo, ni ensalzarlo, más de lo que su figura es. Simplemente es lograr encontrar que fuera un personaje con contradicciones, que fuera un personaje real, vivo, actuante, que tuviera circunstancias dramáticas, que pudieran sostenerlo en la escena frente al público. Por oponerse a una guerra precipitada en la isla, por enfrentarse a los grandes repas del 68 y hacer triunlados. Ponernos en su lugar, tratar de acercarnos sin ningún prejuicio, sin ninguna vírgencia hacia su figura, y tratar de entenderlo desde el lado más personal, el lado más inquietante para mí. Lo importante era tratar de convertir a Martín en un personaje teatral. Ese era el gran tabú, romper la parálisis de representar a Martín que tenemos, de imaginarlo como una persona real que puede interactuar en un escenario. Es cierto que ha tenido discrepancias grandes con Gómez, diferencias de métodos, de enfoque. Él ve el asunto de la guerra como un civil, como un demócrata. Mientras que Gómez es militar, los militares piensan diferente, ya se ha de granada. Seguro no lo vi a causa de la multitud que había. Últimamente he trabajado mucho sobre la memoria, sobre el pasado, para entender un poco lo que somos hoy, a dónde hemos llegado, por qué somos así, qué contradicciones tenemos, de dónde vienen esas cosas. Es una forma de conocernos, es una forma de entendernos como nación, como país, como persona, que es imperioso en la dramaturgia y en el teatro, que se proponga ese objetivo. Los papás que se papan con la lluvia, figuras.